Este, lamentable esta información que pasamos a Lea, hay una foto de un niño que fue encontrado en el kilómetro ocho y medio de la independencia, es decir, cerca de los alrededores de mi dirección. Bueno, dice que su mamá lo botó de la casa y alguien lo llevó al plan piloto, por si alguien sabe quién es el papá o la mamá, aunque dice él que no quiere ir con su mamá. Sí, porque ese es un caso muy triste, muy triste, e indica también, por supuesto, si el niño está en lo cierto, porque hay que hacerle una evaluación, y él está en edad de decir todo lo que quiera decir, porque debe rondar, ese niño debe rondar, qué sé yo, 10 años, 12 más o menos, según las características, más o menos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí que las autoridades, que por cierto, al frente del plan piloto está un coronel de formación, tipo con criterio. Así que ya saben, está ahí, ojalá que puedan aparecer los parientes de ese niño. En otro orden, el grave caso de Freddy Olaverría, indescriptible, desgarrador, un hecho que refleja la ruptura que hay en lo que son los eslabones fundamentales de las relaciones de pareja y el respeto y el derecho a tomar decisiones de no convivir con alguien. Aquí se hablaba al principio de este programa sobre esta desestructuración que el tiempo ha traído consigo por un desnivel y un desbalance entre la comprensión del desarrollo personal y los derechos de la mujer y la no incorporación de valores educativos, de formación, de ética, de moral y de valores y de principios que vayan construyendo la personalidad del niño respecto de su par y su acompañante de la vida, si así lo decidiese en algún momento, de vivir en pareja. La muerte de Freddy Olaverría por suicidio y anterior el asesinato de sus dos hijos, una de siete y una de catorce. Es un hecho que uno, el solo hecho de pensarlo, se les remueven lo más, se nos remueven los sentimientos de una manera, porque uno no se puede imaginar el modo y la manera en que ocurren estos hechos, sobre todo y sin el sobre todo lo que tenemos hijos. Que podemos experimentar cualquier tipo de amor a propósito de lo que vivimos, el que conversamos al principio en este espacio. Pero la verdad es que es inexplicable la dimensión y el alcance del amor por los hijos. Es algo que la poesía no puede describir en su justa amplitud, ni la literatura, ni la narrativa, ni la explicación individual sobre el significado de eso. Estamos como sociedad atando de una manera equivocada el tema de la ruptura que termina en feminicidio, aunque en este caso no terminó en feminicidio, el hombre no mató a su mujer, pero sí le mató la posibilidad de vivir en paz durante toda su vida, de organizar su vida alrededor de cualquier proyecto sin que la presencia de la muerte de sus hijos la acompañen por siempre. Y las autoridades no han dado respuestas desde el punto de vista de la política del Estado a esto que llamamos feminicidio, pero que si no le incorporamos el tema de la salud mental en la atención de los comportamientos de las personas en cuya estructura organizacional pertenecen su territorio, es decir, la escuela, la iglesia, los centros culturales, los centros comunitarios, las redes laborales, las redes de amistades, las redes de familia, el liderazgo comunitario, todos estos puntos que atan al individuo, a su entorno y su sociedad, evidentemente que va mandando señales que en otras sociedades, en otras ciudades y estados de países desarrollados, basta con una sola alerta para que el hogar de esa familia sea visitado. Claro, no habrá nunca un control preciso y exacto de cada caso. No, materialmente es casi imposible. Pero con la frecuencia que aquí se está pasando, mire esa niña de 14, 15 años que fue encontrada muerta en una vivienda. El individuo que en estos días en San Pedro mató a su mujer y se mató a él también. Evidentemente que si le dejamos solo eso al concepto sociológico del feminicidio, estamos tomando una sola pata del cuerpo dañado. Porque evidentemente que la estabilidad emocional y mental está entre manos, porque quien no pueda lidiar con una situación de ruptura y separación de su pareja, evidentemente que está pasando por un trauma mental, emocional, que conlleva a profesionales de la psicología y la psiquiatría. ¿Y qué sucede? Que aquí no se ha construido una relación, una narrativa de apoyo a las familias con problemas. La seguridad social no admite, no protege a las evaluaciones de carácter emocionales, psicológicas o psiquiátricas. Todo esto es un conjunto que el Estado dominicano, que el liderazgo dominicano, que el liderazgo dominicano no me refiero al cuerpo político que dirige el gobierno, ni el liderazgo de los partidos políticos. Cuando nos referimos al liderazgo nos referimos a todas las estructuras sociales de poder político y de poder social. Es una vergüenza y una derrota a todo el sistema social y político cuando ocurre esto como lo que acaba de ocurrir en Ocoa. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.